Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la proporción de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y de los derechos laborales. ¡Gracias!